El candidato presidencial Sebastián Sichel respondió a través de un comunicado sobre un reportaje de investigación de CNN y Televisión por el financiamiento a una candidatura a diputado en el año 2009. En dicho reportaje se denuncia que el financiamiento fue a través de empresas pesqueras donde presuntamente se emitieron boletas irregulares por supuestos servicios para justificar este dinero. Sichel en este comunicado dice que nunca tuvo conocimiento de ninguno de los hechos denunciados que jamás solicitó ningún aporte, que el financiamiento de esa campaña y la rendición de los gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano. Los informes al servicio electoral fueron aceptados sin reparos, señala Sichel en este comunicado donde agrega que si se va a revivir el financiamiento de las campañas del año 2009 sería importante transparentar los aportes de cada campaña de la democracia cristiana para conocer la forma en que se gestionaron y distribuyeron los recursos electorales. Es parte del comunicado la reacción de Sichel al reportaje.